Un saludo desde la hacienda de Canotillo, municipio de Ocampo, en especial para Posta Durango. Soy Elbardo Carreño, historiador vivista, y estoy este día muy encantado de estar en esta tierra, en este santuario de la patria, celebrando este aniversario luctuoso 101 del general Francisco Villa. El general llega aquí en 1920, ya pacificado, y en los primeros días de septiembre se instala con sus dorados y con 50 hombres montados y armados que le dio la presidencia de la república de aquel momento como escolta personal para su protección. Esta es la casa grande, pero esta hacienda tan hermosa que en la época porfiriana fue propiedad de la familia Jurado, pero esta hacienda no es de esa época, es del siglo XVIII. Está ubicada a los márgenes del río Florido y del río o arroyo de Canotillo. Bueno, pues aquí fue donde le cedieron esta tierra al general para venir a establecerse y ya con su pacificación, con los acuerdos que tuvo en Sabinas, Guahuila, y la entrega de armas en Tlalualil. Cuando llega aquí no era tan hermoso como lo vemos, era una hacienda en ruinas, solamente la iglesia estaba techada. Sin embargo, el general, en solo tres años que duró aquí, la convirtió en una de las mejores y más productivas haciendas del norte de México. ¿Por qué no decirlo? De México, porque aquí estableció sus sueños, el reparto agrario a través de una colonia agrícola militar, la fundación de escuelas cuando integra y funda la escuela de organización completa que le puso por nombre general Felipe Ángeles. Y por supuesto, el reparto de la tierra y la justicia social. Esto se convirtió en un emporio agrícola y ganadero. Sin embargo, de aquí salió el día 16 de julio del año de 1923, arreglar asuntos a la cercana ciudad de Parral, Chihuahua, donde lo esperaba la muerte y fue asesinado a las 8 de la mañana del día 20 de julio de ese año. La muerte del general frenó los logros de la revolución, de una revolución inconclusa.